Y Acuario, con este cuarto, Acuario ya está concretando algo. Bien sea que ya lanzó un producto y está concretando su venta, bien sea que puso un bien inmueble a vender y lo está concretando, bien sea que ya tiene las herramientas en su trabajo para decidir cuál es el paso siguiente. Nos concentramos en el paso siguiente. Este cuarto creciente de la luna te puede concretar en el paso siguiente. No estaría además una meditación en la noche, querido Acuario. De paso, que veas la luna bien acompañado y con alguna bebida apropiada sería maravilloso. Pero si no te vas a tomar un tecito o una infusión con alguien, por lo menos medita durante esta noche cuál es el siguiente paso. Esa respuesta está dentro de tu corazón, estoy segura. Todo guerrero de la luz debe saber cuál es el siguiente paso. Eso es importantísimo para no cometer errores. Esto garantiza, querido Acuario, que tu camino a seguir vaya de conquista en conquista, de éxito en éxito, de logro en logro. Medita sobre el siguiente paso y luego tienes un mes lunar para desarrollarlo.